Y bueno, vamos a pelear con el jefe épico, pero primero, ¿cómo les va con sus cajitas? Vean, tengo 73, ¿y eso qué? Chéquense, todavía ni siquiera hago la 1 de 6. Y ya que está de moda, ya que otra vez puse de moda el arma galvánica, vamos a enfrentarnos antes del jefe épico con este cuate. Todos juntos, ahora. Listo. Vamos a empezar, primero asegurando a un crítico. Y mostrar a rayo negro, mira que bonito, por fin. Vamos a utilizar al rayo negro este. Bien. Un turno menos para ese cuate. Y vamos a seguir utilizando. Exacto. Uy, se pone loco, ¿eh? Vamos a ver. Una ronda, bien. Reducir el daño. Vamos a aprovechar que es detonante. Exacto. Partículas ambientales. Me estaba poniendo un loco este cuate, ¿eh? No importa, no importa. Ya, ya se me acabó mi aguante, maldito varón. No sabes qué. Voy a utilizar un... Uno para todos. Y ahora sí. Vamos a eliminar a este cuate. Vamos a eliminar a este cuate. No te va a servir, mi cuate. Bien. Y ahora tenemos... Ya, elimina tu escudito. Y me vale. Partículas ambientales. Un turno más. Te dejaré que hagas algo. Mientras no me voy a quitar tus cosas que tengo. Ahí está la corrupción de ISO. Maldito aguante, ya se me fue. Ya regresó. Ah, ah. No sé si matarte. Todavía no. Todavía no es tiempo. Aún no es tiempo de que mueras encapuchado. Aún no. Bien. Último ataque. Dice... No se puede proteger. Acierta siempre. Muérete. Ah, ese es un buen grito. Y ahora sí. Vamos a eliminar al jefazo de esta misión. Al Corvus Clay. Pero antes de eliminarte... Voy a asegurar al crítico. Te voy a eliminar al estilo. Que anda de moda. Orale. Ahí está. Vamos a ver de qué es capaz el Corvus Glade. Como que impacta, ¿no? Así como que da miedo, pero... No creo que haga nada. ¿Y eso que yo soy? Espía. Bien. Pues... Ha llegado tu fin. Corvus Glade. Me lleno de aguante. Poder de cuatro. Arma electrostática. Arma electrostática. Todavía tengo mi aguante lleno. Y adiós, mi chavo. Ahí me cuentas qué tal te fue. Uno. ¿Cómo bajas? ¿Cómo bajas? A ver si aguantan los tres golpes. Dos. ¿Aguantarás el último? Espero que sí. No te demoras todavía. Aguanta otro. Aguanta otro. No. Espérate tú. No te metas. Esto es entre él y yo. Ay, sí aguantó. Bueno, ahí está. Sigo funcionando y por eso tengo tantas cajitas. Me gustó Rayo Negro. Mato bien, mato bien. Ahora sí, vámonos al infierno juntos. Oh, oh. Creo que me confié de más. Ya me revivió este cuate. Ok. Esto se va a poner del nabo. No importa. No puedes contra mí, Ares. Nivel máximo. Uy, se puso bien loco este Corvus Glaive. Está bien, un buen jefe para esta operación especial. Hasta que ponen a alguien que vale la pena. Aunque reviviste. ¿Sigues vivo todavía? No duraste mucho, mi cuate. Y no ganan experiencias. Vamos a ver si ya... Uy, todavía no. Bueno. Tenemos que así me den el arma porque yo también sufro. No se crean. Dame la, 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 dame la. Ah, ah, ah. ¿Vieron eso? Pudranse todos los envidiosos. Ya tengo la aguja cruel. Este es el patrón, por si lo quieren ver. Ah, ah, ah. Nunca me ha funcionado ningún patrón, pero bueno. Y ahora sí, vamos a... Vea, este es cualquier héroe, así que... No importa para el jefe épico. Este de acá, igual. Ahí dice. Cualquier héroe. Así que tampoco no importa. Y ahí están. Bienvenidos a los tres necesarios. Necesitas a esta, a este. Ve, son dos boludas y un tío. Ahí está. Aunque esta como que no tiene muchas bolas. Bueno, sí, sí tiene. Retiro lo dicho. Una boluda. ¡Órale! Gracias. Dos boludas. ¿Eh? Y... Ah, bueno, este también es un boludo. Después de todo. Puros los... Acuérdense, tres boludos. Para que nos aparezca el jefe épico. Que es ni más ni menos, ni menos ni más. ¿Qué? Dormammu. Ok, vámonos. ¿Cómo estamos? También va a sufrir... El ataque de la galvánica. Pobre Dormammu. No sabe ni lo que le esperan. Para que vean que no nada más sirve con él. Con él de las cajitas. Ahí está. Tres sin mente. Y un Dormammu. Vamos a asegurar... El crítico. Bien. Tres por uno. Aturdía dos. Me fue bien, me fue bien. Dormammu. Listo. Uy, se puso loco, ¿eh? Pero no te... No te queda más que un turno, mi cuate. Bien, ahí está. Y ahora sí, es turno de... Un poco de vacío oscuro. Todos los enemigos. Y... Ha llegado el momento que todo el mundo andaba esperando. Me lleno mi aguante para que alcance, ¿no? Exacto. Bien. Nos cargamos. Y ahora sí, Dormammu. Despídete. Y dice uno. No creo que aguantes los... Tres golpes de mí. Eh, no manches. Nada más aguantaste es uno. Bueno, ahí está. El poder... Del arma galvánica. Dos. No manches. Si es poder. Tres. Bueno, pues. Yo soy Redus. Y nos vemos en el siguiente video. Ahí está el jefe épico. Y vi el arma. Más cajitas. Órale. Impacto garantizado. Don perverso. No me la van a dar porque ya me dieron un arma, pero... La esperanza muera al último. Uy, me faltó poquito. Más cajitas. Vean. 76 cajas y todavía más las que me van a dar aquí en las 6 misiones. Esto está muy prometedor. Y como me suicidé para no subir tanto de nivel, pues no voy a ganar muchas estrellitas, pero... Así me gusta jugar a mí. Así que, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.